Hola amigos de Preppers Argentina, 5 minutos antes del inicio de las 10 vamos a empezar a ir tomando temperatura con lo que va a ser el programa de hoy hoy voy a traer a un invitado muy querido por mí, es mi amigo César así que si me aguardan un segundito lo vamos a agregar a la transmisión y es la primera vez que lo hacemos de esta manera vamos a ver si ya se puede conectar y estar en el vivo quiero agradecerles como siempre a todos por el apoyo no sé cuánta gente en este momento hay así que vayan dejando comentarios y sigamos teniendo buena noción de la cantidad de gente que hay en el vivo no sé si se ve se escucha, están viendo hay alguna señal de que hay alguien vivo bien ahora vamos a ver si lo podemos agregar y por arte de magia si todo sale bien 5, 4, 3, 2, 1 me sale que no se puede venir vamos César, ponele pila pagaste ese cable esta vez para tener la señal para tener internet a ver de vuelta hola hola Matías ahí está mi amigo César listo, genial ¿qué haces? ¿cómo anda todo el mundo del otro lado? ¿cómo andas? bien bien acá soportando un poco porque el quilombo no lo tenemos solamente por por tema preelectoral también lo tenemos con el clima sí nos golpeó bastante frío hoy la verdad que se vino todo el frío de golpe hermoso sí, la verdad que sí bueno bueno, vamos agradeciéndole a a toda la congregación de gente que se va uniendo muchas gracias buenas a todos chicos yo no los puedo ver los ve Leandro muchas gracias a los dos para los dos canales va esto muchas gracias por el apoyo que nos dan a ambos canales si aún no se suscribieron al canal de César Orión Survival en YouTube canal de primera de primera en lo que es Supervivencia y Bushcraft hace rato que no subo una mierda bueno pero a ver hace rato que no subo nada y perdón pero vieron que es contagioso Leandro tampoco está subiendo nada porque Leandro también le picó el bichito de 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 crear programas de estudio sí entienden bueno sí entienden entonces nada es como que no se pueden hacer las dos cosas juntas lamentablemente no podemos o sea o vamos al terreno a filmar o damos clases sí no hay una mucha vuelta la verdad que sí es como decía César estoy muy embebido en el tema de lo que es preparar temarios para la escuela la escuela que en la que trabajamos ambos que es Odiseo una escuela de primer nivel con certificación internacional igual en muchos de los que están acá que ya lo han visto aquellos que no les invitamos que se agreguen en las páginas de Facebook y de Instagram busquen Escuela Odiseo y nos van a encontrar van a encontrar toda la información todo lo que nosotros hacemos se están abriendo un par de de temas nuevos dentro de la escuela y para el año que viene vamos a traer interesante esos temas son muy interesantes lo nuevo que vamos a sumar a la escuela la escuela no es importante es vital sí para lo que es preparacionismo y para lo que es supervivencia es vital es vital contales a la gente vamos a estar trayendo todo lo que es atención primaria en zonas remotas o sea primeros auxilios en zona remota y manejo de trauma o stop the bleed como lo quieran llamar acá el experto es Leandro no yo pero cada uno le quiere poner un nombre diferente acá el que sabe es Leandro que es instructor y está matriculado a nivel internacional así que mejor autoridad que él no tenemos así que la verdad que bueno lo que vamos a brindarles es un todo lo que es el tratamiento de una persona accidentada control de sangrado empaquetamiento y formas de extracción en terreno agrestre o también lo pueden aplicar al a lo que es la ciudad pero bueno más que nada para los que le gusta mucho andar por el monte y por el campo esto le viene muy bien y a aquellos que están en la fuerza también le vienen muy bien porque no quiero ser malo pero sé cómo los entrenan y no están más este curso con nosotros o con cualquier otro pero con nosotros a aprender de primera porque yo puedo meter un bocadillo que necesitan ustedes si puedo meter un bocadillo otros que no se tienen que dormir con el curso de primeras atenciones remotas y todo lo que es stop devil son los cazadores muchachos exacto no conozco conozco pocos cazadores que no se lo hayan dado cazando solos en el monte y marcelo mi hermano mayor si está viendo esto gordo vos te devolaste una rodilla porque metiste la pata en una viscachela y estaba solo le pasa al mejor le pasa al mejor le pasa al mejor pero tenés que saber qué cuerno hacer si te pasa a vos cómo llegar a atenderte vos mismo y si le pasa a un compañero cómo atender a tu compañero porque es la situación de emergencia bueno hay otra cosa que vamos a estar sumando que es sumamente importante que voy a citar a un grande ¿sí? al creador de la escuela argentina de supervivencia cuando dijo si usted tiene un mapa y una brújula no está perdido hay dos opciones o usted está desorientado o usted es incompetente hay dos posibilidades si vos tenés el mapa de la zona y la brújulita y funciona bien la brújulita no podés estar perdido podés estar desorientado le puede pasar a cualquiera a mí me ha pasado en el terreno de la escuela desorientarme hay que guiarse dentro de un pantano donde lo único que ves son 20 centímetros adelante de tu cara es verdad no es fácil marchar así le puede pasar a cualquiera pero tenés que tener una experiencia en orientación cartografía bla 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 así que eso también es otro curso que vamos a estar sumando en breve en Odiseo no sé cómo bueno no por la tangente vamos a ir directo al grano al problema que nos trajo en el día de hoy este vivo y es el panorama preelectoral en Argentina señor disculpas lean yo le quiero pedir disculpas a la gente porque con lean esto lo queríamos hacer hace 15 días es verdad pero como dice el meme tres doritos después pasaron cosas demasiadas pasaron muchas cosas temas personales de lean mío y temas que ya se van a ir enterando que son buenas noticias pero que ya se van a ir enterando y nada no pudimos hacerlo antes se fue se fue tirando se dilató demasiado el tiempo lamentablemente no es que nos olvidamos de ustedes sino que simplemente se nos dilató el tiempo bueno lean lo que vamos a hablar más que nada hoy es lo que es el panorama preelectoral a ver yo hablando del panorama preelectoral una cosita una cosita una pregunta que te quiero hacer dime ¿cuántas boletas tiraron en tu casa? eh eh mirá por donde yo estoy uno solo uno solo bueno no no a mi en casa me tiraron a ver me tiraron casi tiraron dos pero una la tiré apenas la vi no bueno eh yo acá en casa recibí veintidós boletas de junto por el cambio veintidós lean lo saben yo lo comuniqué el mismo día nos cagamos de la risa me tiraron veintidós sobres de madera nuevos impecables con las boletas adentro que pagamos todos nosotros eh esos veintidós sobres de madera también los pagamos nosotros sépanlo y me los tiraron en mi casa a mi vecino también a mi otro vecino también a mi otro vecino también a mi otro vecino también yo lo que hice con eso y con todas las otras boletas que me vienen llegando hay un solo perdido que no me mando boletas a casa que es más no es que no me la mandan ni siquiera se gastan en ponerlas en el buzón gente te las tiran ok eh agarré todas esas boletas como yo no compro diario lo uso para lo voy a usar para el para abajo del tacho de basura y y nada los sobres de madera todos los que compren en mi tienda si ven que van un sobre de madera sepan que estoy reutilizando recursos que malversa al estado claro exacto pero pero lamentablemente yo no entiendo no como cuerno puede ser que estando en un estado de emergencia económica entre comillas porque estamos poniendo en caje el oro eh se permite esta fantochada porque es una fantochada lo que están haciendo Lea dejame de joder el hijo de Biondini el hijo de Biondini el hijo de Biondini tiene publicidad en la tele el hijo de Biondini el hijo de Biondini vamos a tratar de orientarlo esperá César esperá vamos a tratar de orientarlo para que la gente no no irnos por diferentes ramos panorama preelectoral en Argentina a ver ya han habido elecciones en muchas provincias en algunas ha ganado el oficialismo en otros ha ganado la oposición en otros ha ganado partidos provinciales que también son de oposición o no o sea hay una variedad bastante interesante se han sucedido casos raros como por ejemplo que sacaron a los SA después de casi 40 años en el poder sacaron a San Juan de la autonomía del gobierno nacional después de 20 años en el poder o sea está habiendo un cambio muy notorio en muchas provincias y en otras no se mantiene el clásico feudo a ver sin ofender a la gente que vive en el norte pero la gran mayoría de las provincias del norte viven en un feudo lamentablemente bajo la coerción bajo la la presión estatal bajo el sometimiento bajo la coerción o a veces hasta bajo directamente pistola en mano entran a votar y tienen que votar lo que les dicen si no no salen no tienen documento o pierden los planes o los coerciónan de diferentes formas esa es la realidad o directamente traen gente de partidos de países libítrofes a votar acá también también a ver no por nada pero vamos a un ejemplo en Paraguay y sin ánimo de ofender al pueblo paraguayo pero hay mucha gente que está en Paraguay que fue a ver dónde votaba estando en Paraguay para venir a votar a la Argentina cuando tranquilamente tiene la embajada a votar no van a cruzar y van a entrar a votar a la Argentina se entiende ¿no? sabemos que eso eso pasa en Formosa eso pasa en Formosa pero a ver el panorama preelectoral gente y yo se los digo desde un punto de vista prepar simple simple no tengan pesos ya tengan la menor cantidad de pesos posible si encontraron si pueden comprarse algo en cuota con ahora 12 comprenselo porque de acá a fin de año se licúa se licúa entre toda esta pelea y todo lo que les está comentando lean entre toda la pelea política que hay hoy en día sin meterme en la política yo le dije a lean que iba a tratar de ser lo más neutral y lo más naif posible en todo lo que sea política no quiero ser a mí me cuesta a mí me cuesta y mucho ya sé ya sé lean yo trato de pecar dentro de de ser el frío hoy el dólar dio un salto de casi 20 pesos literal 597 ¿no? depende de donde lo mires ¿por qué? porque cuanto más te alejas de microcentro de peatonal la valle y de peatonal florida más aumenta en el sur cerró cerca de 2.10 2.5 perdón de 6.5 6.10 y en el norte se respetó se dio el mismo patrón a ver si vamos a poner un 600 poner un 600 así todo si vos le aplicas la inflación a lo que fue el sinceramiento de diciembre del año pasado y le falta un pedacito más gente le falta un pedacito más y ojo que falta el plan platita de ahora si eso es lo más triste de todo eso lo vamos a terminar nos va a terminar repercutiendo 2024 mediados 2025 o sea a ver el que no le creyó puede ser santo de devoción de muchos de los que nos están viendo en este momento y detractores un montón del otro lado yo voy a ir a la estadística ¿sí? mi ley hace año y medio dijo una gran realidad todo lo que vos imprimís ahora no te pega ahora te pega 12 y 18 meses después ¿sí? la inflación en algún momento te la va a ganar es como el cáncer está ahí y no se va a ir hasta que vos no lo cortes de raíz exacto entonces partamos de la base de un detalle ahí sacaron el billete de 2000 sacaron el billete de 1000 con la cara de San Martín y sacaron el billete de 200 pesos sí pero vean esas son movidas pelotudas para no querer demostrar de que nada se devaluó te gusta no te gusta hay que tener en cuenta la cantidad de billetes que se puede imprimir con cada uno de ellos adicional a los que ya están sí pero a ver vean acá no dan abasto acá imprimir lo están pidiendo afuera es un gasto de plata al cueste al cueste tendrán que estar imprimiendo billetes de 5000 pesos sí yo lo vi por ahí me pareció haberlo visto que saludó a Eduardo Gutiérrez sí sí en Estados Unidos pero a Edu esto lo conocen muy bien porque él es cubano y él lo vio peor que nosotros todo esto o sea Dios quiera que nosotros no lleguemos a eso pero la realidad la realidad es como viene pero es complicada por el simple hecho también de que tenemos una un pensamiento en la sociedad argentina que es papá Estado me tiene que cuidar papá Estado me tiene que dar cuando yo me pongo papá me me tiene que dar un derecho papá Estado me tiene que cuidar siempre porque yo soy un tonto y no es así porque bueno si usted ve el resto de Europa en Europa papá Estado no está no existe depende del país pero pará Leán pará la mayoría es te fue mal en la empresa lo lamento el Estado no te va a ayudar chau contrataste 50 empleados no le podés pagar quedate en la calle vendé todo y le pagás lo que le puedas pagar y quedate en la calle no va el Estado a poner plata no tiene por qué intervenir el Estado el Estado debe garantizar ciertos derechos entre ellos la libertad de expresarse como uno quiera entre el primero y principal el derecho de propiedad que todo preparacionista debería ser un ferviente defensor el derecho de propiedad lo mío es mío no es del Estado porque hay muchas mentiras creadas dentro de todo esto por ejemplo les doy un ejemplo ustedes pagan el impuesto territorial el impuesto al valor de la tierra del terreno que vos tenés o de la casa que vos tenés si vos ya pagaste la casa en su momento por qué tenés que pagar un alquiler señorial de la época medieval al Estado si vos ya lo pagaste cuando compraste así cuando hayas comprado un departamento vos pagaste los metros cuadrados no tenés por qué pagar al Estado el Estado se piensa de que vos sos un tonto que no reacciona y esos son impuestos que viven haciendo que nosotros vivamos en un estado de esclavitud democrática es una esclavitud democrática lo que estamos viviendo no lo que estamos viviendo es el manual clásico del socialismo si bueno por eso digo agarren cualquier boleta fíjense en cuánto pagan de impuestos en algunos casos hay gente que es muy ahorradora termina pagando más de impuestos que de lo que consumió y dependiendo del servicio que tengas en impuestos que quieras agarrar en impuestos por lo menos que son digamos de primera necesidad a ver agua, luz y gas si capaz que vivís en una zona donde no hay gas natural aunque no lo crean acá en Argentina hay lugares donde no hay que ir muy lejos eh capital federal incluso no hay ni gas natural ni no hay cloacas está bien no importa los tres más básicos luz agua gas todos tienen más del 50% de impuestos y algunos impuestos son ridículos pero a ver si vos estás siguiendo al pie de la letra el manual socialista es obvio que va a pasar si yo no estoy negando eso es obvio que va a pasar ahora el tema es que hacer nosotros ante eso más allá del que vaya a ganar yo lo único que le pido a la gente vayan a votar si no pongan el culo vayan a votar me importa el carajo a quien voten pero vayan a votar y un detalle más eso es algo que si no votan después cierran la boca pero hay algo que tenemos que aprender todo como sociedad al que votaste si hace cagada hacete cargo porque si vos si vos si vos tenés una empresa y contrataste vos a un empleado y el empleado te hace un desastre el culpable acá sos vos no el vecino no el puesto de diario de la esquina sos vos y en este caso lo mismo vos te estás poniendo a un tipo a manejar todo un país bien o mal pero a manejar si le va mal la culpa es que lo puso lo que lo puso fuiste vos vos y todos los que lo votaron bueno pero lea justamente por eso te estoy diciendo por eso te estoy diciendo vayan a votar portate el carajo a quien quieran votar voten si no votan con la cabeza voten con el corazón yo espero que voten con la cabeza si pero sinceramente el que no vaya a votar después si obvio no jodan no jodan volviendo al tema de lo que es preparacionismo preelectoral a ver yo creo que vos vas a coincidir conmigo lean eh sabemos que el dólar va a aumentar si o sea que todo todo lo que sea importado que haya que traerlo en dólares va a aumentar eh a ver yo sé que muchos me van a decir y a mi que cornopio me importa bien supongamos que claro pero supongamos que vos necesitas no sé dos vendajes israelíes y un cat si acá en argentina se hacen vendajes israelíes si vendaje tipo israelí aprobados por el ANMAT si pero saben que los hemostáticos que tiene ese vendaje israelí porque el vendaje israelí es una venda tipo deportiva de algodón gruesa que la podes tirar entre tres monos que no se va a romper que esa es la idea pero lo vital del vendaje israelí leandro lo puede refutar o no es el que sabe tiene un pad así de hemostáticos si esos hemostáticos acá en argentina no se fabrican entonces incluso por lo que vos te compres el vendaje tipo israelí no va a ser un vendaje israelí es un vendaje tipo israelí y aclaro que vos podes comprar vendaje tipo israelí ruso norteamericano israelí chino hoy en día está en todo lado pero los componentes son importados entonces si vos te queres comprar uno a mi hoy en día cuando me piden precio por eso yo te lo tengo que pagar en dólares no me queda otra yo cuando lo voy a comprar al mayoritar lo tengo que pagar en dólares digame lo ferro una estupidez un ferro serio acá no se fabrica del lugar más barato que viene es de china gente sepanlo y no son malos pero vos lo queres traer son dólares porque desde la segunda guerra mundial todo lo que es comercio internacional se ejecuta en dólares y si vos no queres ejecutarlo en dólares y reclamas tarde o temprano alguien dice ahí huele que falta libertad pero eso es una apreciación mía es una apreciación mía yo me hago cargo me siento a debatirlo con quien cuerno se lo ocurra norteamericano no norteamericano importa ser cuernos sí pero todo lo que es comercio internacional es en dólares entonces así vos te tengas que comprar un ferro serio una manta de emergencia o un cat gen 6 o un vendaje israelí o más allá de eso supongamos que sos un tipo que está estudiando tiro está practicando tiro muchos preppers practican tiro lo cual me parece fantástico porque no podes tener un arma sin saber usarla la pólvora es importada chicos los fulminantes también se te va a quedar el cuerno eso también entonces de vuelta si tenés la posibilidad de estoquearte cosas que ya tendrás que tener sos prepper tendrás que estar estoqueado pero si tenés la posibilidad de estoquearte un poquito más estoqueate porque en pesos de hecho el otro día estábamos sacando la cuenta con León yo hice me compré una bicicleta la saqué por ahora dos sacando la cuenta con León de acá a enero está licuada sí literalmente está licuada entonces fíjense que tienen que moverse porque tienen una semana de tiempo yo con León quedamos que vamos a hacer un programa después de las elecciones que va a ser el lunes que viene lo vamos a hacer desde mi canal de instagram después el video va a quedar fijo tanto en el canal de Leandro este video y el otro video va a quedar fijo en mi canal de youtube pero fíjense bien que van a hacer esta semana el dólar que compren hoy va a ser barato mañana si piensen eso no hay manera de que el estado intervenga de alguna forma mágica como ha hecho las últimas veces para operar y bajar el precio del dólar considerablemente o sea lo primero que tienen que hacer es empezar a sacar plata de circulación ahora si saca no 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 para 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 hoy hoy si vos querés controlar el precio no tenés que inundar no tenés que inundar bueno tendrías que sacar pesos del mercado como inundándolo de dólares si pero no hay no hay dólares no hay físicos no hay exacto y no van a entrar tampoco por importaciones por la cabeza no van a entrar tampoco por importaciones porque nadie va a mover nada hoy si 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 no nadie nadie se está arriesgando a nada directamente yo creo que los que están en la zona portuaria en este momento deben estar tomando mate las grúas están tranquilito no están ni moviendo ni sacando nada y por qué y es simple porque como todo no se sabe un precio fijo a qué cobrar igual ojo que todo lo que es importaciones hoy en día eh eh ningún proveedor te pasa un precio que no sean dólares y te dicen te lo cotizo al cierre del blue todos todos eh y tampoco porque a ver de repente te pegó si te lo cobro aquí a 600 y mañana está 900 te vas a perder un tarcio ese es el tema ahí está el tema que te dice bueno no te lo tomo al super blue por la duda te lo tomo a como si estuviera 800 si no después te giro la diferencia te aplico a la inflación interanual y a ver es demasiado cálculo gente a ver eh cosas boludas que todo el mundo debería tener ¿tienen un kit? un kit tipo Ronin un kit Delta ¿no? ¿tienen una Versa una Taurus cualquiera de esas pistolas un kit les va a venir bien lo compran hoy y les va a salir mucho más barato que la semana que viene hoy les voy a enseñar un truco que me enseñó alguien que conoce de armas que hace mucha gente ¿tienes el CLU? ¿tenes plata marrocada? ¿te vas a una armería? ¿compras el modelo que se te ocurra de Versa? obviamente por el papeleo la burocracia y toda la armada del coche te lo van a traer más o menos el día de la escarapela a todo eso 6 meses vamos a un ejemplo para que todo el mundo lo entienda 100 mil pesos para cuando a vos te entregan el arma está 200 mil la pones a la venta recuperaste la plata y ganaste la diferencia y te voy a dar un truco extra agarras esa plata vas al banco la metes en un plazo fijo y cada 30 días la mueves la sacas y la metes con los intereses en 4 años andá a ver la pelota de guita que tenés sí pero ojo es una pelota de guita es una pelota de guita en pesos que se devuelve hay que ver si vale hay que ver si vale hay que ver si vale ese es el tema porque vos ahí lo que no perdiste vos compraste un bien que valen dólares y lo compraste a pesos que es un arma de fuego y esa arma de fuego no se evaluó vos después la vendiste y después con el plazo fijo lo que logras es no perder plata aproximadamente no pero no es que ganaste plata conservaste valor neto no perdes plata si vos agarras la lo que serían los intereses y lo aplicas cada 30 días lo agregas a la plata que vos tenés depositada no no yo te estoy diciendo no vas a perder plata pero tampoco vas a tampoco vas a ganar suficiente guita como para ganarle la inflación se lo vas a empatar le vas a ganar por 2 o 3 puntos pero a los 4 años si le ganas eh a los 4 años si por el volumen a los 4 años en este país ah ah si bueno bueno pero bueno hay que decirlo bienvenido sea después no se olviden de que yo le tiré una idea reglas claras somos todos amigos o a ver me pongo un negocio ¿me entendés? y la hago laburar la guita pero hoy en día no podés no podés no podés por derecha no podés pero volviendo al tema a ver sin irnos por las armas gente estamos hablando de casi eh según eh consultoras haciendo un promedio entre las consultoras privadas y las consultoras que van a dar estado estamos hablando de un 9.5 de inflación mensual de alimentos si hoy ahora o sea este mes perdón el mes pasado o sea este mes va a ser un poquito más alto cuando hay algunas cosas que aumentaron como el aceite 30% la carne la carne todo lo que eso va a repercutir en la inflación de lo que va a marcar agosto que nos vamos a enterar en septiembre pero pero la realidad es que no están estoqueados en comida no sé qué están esperando o sea antes que antes que comprarte balas como antes que como hizo cierto como hizo cierto candidato para ahora para la selección en capital invirtió que ahora te traslora en plata de atú si vamos a ver ahora cuánto salen cuánto ganó ojo ojo al público prepa para que tenemos un candidato prepa si ojo ojo que hay un candidato pre Darling sorpresa es un candidato prepa es pesado le vamos a decirlo porque a ver la idea del programa no es hacer campaña por nadie pero hay un candidato que es muy prepper muy prepper y está muy cayetanamente guardado pero les puedo asegurar que si aplica el 1% de la filosofía prepper lo que quiere hacer señores, va a sobrar plata en todos lados mirá, no sé si de toque va a sobrar plata pero acá esto no lo arreglás sino un plan a 20 años mínimo a ver, alivios si vas a empezar a sentir en 2 años cuando le des vuelta toda la emisión que hay antes no una cosa que está diciendo Julio ahora por ejemplo aceite el aceite está aumentando mal yo en la otra vuelta le estaba diciendo yo cerca de casa tengo un mayorista que hice yo vivo solo soy el único que vive acá yo tengo una determinada costumbres alimenticias si se puede decir así soy un tipo que no come fritos como todo al horno bla 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 no, no es ese Julio no, ese no es ese no es qué hice fui y me compré 30 litros de aceite 3 bidones de 10 cada bidón me salió 4.500 pesos eso fue hace ¿cuánto? lean, dos meses casi dos meses no deben hacer dos meses no deben hacer dos meses hoy pasé porque fui a comprar maples de huevo por al lado de eso hay una distribuidora de huevos que yo voy a comprar los maples y se me ocurrió preguntar porque como no vi la pizarra afuera se me ocurrió preguntar che loco disculpame ¿cuánto está el de 10 de aceite? 6 lucas dos meses dos meses a ver muchos muchos de los que siguen el canal se acordarán de que yo tuve una entrevista con un canal de Texas con que es un nombre que maneja todo un canal desde el estado de Texas en los Estados Unidos cuando yo le dije en la entrevista que se pronosticaba para este año el 100% abrió los ojos así ahora cuando le dije que era el 140 creo que casi le agarra un infarto porque ¿saben cuál fue la inflación de Estados Unidos para el año pasado? 3% anual lo mismo que Brasil y para ellos fue un montón se estaban acabando la cabeza para ellos fue un montón eso ya les vamos para que un yanqui le aumentes el combustible no le podés tocar a los yanquis hay tres cosas que no les podés tocar el fútbol el fútbol americano la nafta y las armas agregaré esas tres cosas no se las podés tocar no, no se las fabrican el yanqui ha demostrado que si vos le pones ley seca el chabón te hace tráfico de alcohol desaparece la papa en todo el estado eso en el norte en el sur te hacían agua aguardiente hasta de manzana a ver hay mucho inhecho de manzana que es una bomba donde lo tirás no crece el pasto vamos a seguir con el tema ¿qué le recomendaría a aquel preparacionista que tiene plata así como papeles? porque vamos a ser sinceros hoy lamentablemente los billetes de la República Argentina son papelitos son en metal me hace acordar mucho la República de Weimar donde los billetes los imprimían de una sola cara y lo que valía a la mañana ya no tenías valor a la noche y a la noche te vendían el pescado y te lo envolvían en el billete textual lo envolvían en el billete y te lo daban porque ya ni tenía valor el papel imagínense el regalo que vamos vamos para ese lado aprovechen compren comida comida de largo duración enlatado bueno a ver César la tiene mucho más clara en eso todo lo que sea legumbres todo lo que sean cereales aceite métanle a todo eso porque van a estar comprándolo hoy a un precio y cuando lo vuelvan a querer reponer se van a querer matar cuando vieran lo que ellos pagaron ¿me explico? si lean lo que se refiere yo estoy haciendo un pequeño experimento personal con mi casa porque nada yo reemplacé de mi dieta todo lo que es harinas blancas como solamente harina de avena ahora voy a empezar con la harina de lentejas y la realidad es que ese tipo de cereales es muchísimo más fácil de conservar lo muchísimo más fácil de conservar y tiene mejores propiedades y los podés usar para un montón de cosas entonces estoy haciendo ese experimento pero por ejemplo como no es algo de consumo masivo muchas veces encontrás ofertas que son regaladas entonces ojo con eso porque matas dos pájaros de un tiro que es algo que todo prepper debería tener conciencia tu estado físico y tu bolsillo si con lean siempre lo hablamos si vos sos el clásico prepper que nunca salió atrás del escritorio y pesas 300 kilos el día que te tengas que mover vas a ser el primero que se van a comer los zombies ya lo vieron en zombies no es por ser malo pero es lo que pasa entonces ojo con eso todo lo que sea comida como les dice es importantísimo que lo tengan cubierto es importantísimo porque yo les doy un ejemplo claro chicos un ejemplo 9% arriba del 9% de inflación un plazo fijo te da el 7 estás ganando más plata comprándote la comida por adelantado que poniéndola en un plazo fijo así de ridículo es si y si no quieren comprar comida compren semillas si tienen tierra compren semillas ojo que no todo el mundo cultiva no todo el mundo cultiva pero ante la necesidad tienen que aprender preparacionista y el preparacionista no se queda con el no no sé hacerlo el preparacionista tiene que aprender a hacer de todo hablando de eso su menú de cebollas una estupidez para preparacionistas una estupidez para preparacionistas se van a matar de la risa hoy en día existen aplicaciones para hacer pedidos ¿verdad? pedido ya yo uso particularmente pedido ya pedido ya ya tiene la fucking costumbre que cuando uno no usa mucho la aplicacion te mandan bonos atento con eso porque si ustedes se fijan las ofertas que hay en los markets muchas veces muchas veces se consigue promociones muy muy baratas por ejemplo yo la otra vuelta le decía Leán me habían mandado un bono de 3000 pesos en una compra de 4000 o sea yo compraba 4000 y pagaba 1000 nada mas y en mi casa tengo cerca un un hardcore que donde directamente de fabrica aparte de que el precio de la lata de tomate estaba irrisorio porque me salia como 60 pesos menos que en el chino me hacían el 25% de descuento sobre eso si tenia ganas de llenar la cena de latas aprovecha ojala hay que moverse hay que moverse un poquito ojala alguna vez todas las grandes cadenas de supermercados se avivaran y hicieron lo que hacen las cadenas de Estados Unidos con el tema de los cupones muchos de los que tienen canal de cable por ahí los habrán visto pasar el programa de la gente que vive con cupones ahorran tanto dinero que es una cifra irrisoria lo que a veces gastan en un supermercado y se llevan 3, 4, 5, 6 hasta 10 changos de mercadería y por ahí pagan 20 dólares 20 dólares bueno pero estas hablando de Estados Unidos 200 pesos y se lleven 12 changos de mercadería me explico estás hablando de Estados Unidos estás hablando de Estados Unidos pero sería bueno que este formato se aplicara acá lo que pasa es que no lo hacen porque no obligan a las empresas de la misma manera que obligan en Estados Unidos el comercio no es tan agresivo como es acá perdón al revés no es tan agresivo acá como es allá entonces ese tipo de sistema hace que la gente que tiene bajo recurso igual viva bien si tiene todo de la cabeza viva bien y un prepper viviría 20.000 veces mejor bueno pero es a ver entendámonos es libre competencia es como en la época que nosotros acá teníamos teléfono fijo y solamente podías elegir dos compañías y te tardaban tres meses en ponerte el teléfono Leandro y yo lo que vimos tenías una sola y te anotabas en el 83 y te ponían el teléfono en el 89 exacto el tema es el siguiente andá a hacer lo mismo en Estados Unidos te vienen 800 monos a tu casa porque hay 800 compañías diferentes y todas te quieren de cliente es lo mismo que una vez al año me van a decir que no lo hacen que es hola ahora sí qué tal empresa de teléfono de telefonía celular X sí la telefonía y me dijo que me iba a dar tal y tal cosa ustedes qué me dan porque si no me paso no tenemos tal promoción listo te bajaste te bajaste el costo de lo que te salía por un año pero eso por qué pasa porque tenés varias compañías y eso que son muy pocas que compiten fuertemente por un mercado que es chico sí obvio entonces y si no les voy a dar otro consejo que se me me llegó a la cabeza de vuelta vayan si tienen unos pesos vayan a las joyerías o a los bancos si quieren comprar en cantidad se compran las barritas de oro hay muchos bancos que la venden si es o no sea cliente de ese banco te lo venden y si no compren anillos de oro compren cadenitas de oro ojo con el oro ojo con el oro justamente lo que está diciendo lean que sean certificadas porque si no entendés es muy fácil que te metan el perro con el oro certificado tiene que tener papelito que dice certificado si no lo que pueden hacer si quieren comprar oro certificado como que es oro de alta pureza si no lo que pueden hacer es ir a bancopiando y comprarse un mexicano la moneda no no un mexicano la moneda de oro si te compras y el mexicano vale cotiza en bolsa y vale por valor intrínseco y extrínseco vale tanto por lo que cotiza en bolsa como por lo que pesa en oro por el peso en oro y su calidad y su pureza está certificada vos vas con eso a cualquier banco y lo vendés no tenés problema es algo que se usa mucho en el narcotráfico porque con un par de moneditas tenés muchísima guita en dólares creo que un mexicano estaba 20 mil dólares una cosita así una ganga pero mucha gente lo usa para eso si estuviéramos en un país no sé igual ojo porque también hay un temita que en cualquier momento va a repercutir con el tema preper supongo que eso después te vas a encargar vos lean pero es todo el tema en África que se está armando tema complicadísimo ojo no es porque esté del otro lado del Atlántico el tema de África que se agarren los africanos no ahora temas que hay en ciertos países de África que se están sucediendo van a repercutir va a ser un golpe a tu economía que no te lo podés imaginar es un tsunami que viene directo al bolsillo ojo ojo que a nosotros el coletazo energético probablemente no nos pegue porque nosotros no tenemos mucha dependencia de plantas nucleares ojo con eso ojo sí pero ojo que están escucha uno y el banco sí pero no no aportan nada sí bueno no aportan nada están laburando para mantenerse pero no no aportan lo suficiente como para decir uy si no se quedó se plantó atucha qué carajo hacemos o sea no no es tan grave por lo menos para nosotros no consumimos tanto combustible pero la realidad es que Francia está hasta las manos porque a Francia se le acabó eso de que yo pago el uranio en África 2.15 y lo revendo a mil euros y bueno no por nada está pensando Francia mover tropas hacia Níger hasta Níger sí el problema es vos viste las banderas que están alzando en Níger a ver gente esto es así ¿cómo conseguimos los recursos? a ver van el tipo y le dicen mirá vos vendés un año ¿a cuánto me lo vendés? y yo te lo vendo a 2.15 ah mirá vos si le damos un golpe de estado sé que aquel que está ahí de general me lo vende a 150 golpe el otro se pone bajo la bandera de que le fomentó le financió le bancó toda la campaña 150 así funciona no es que porque son malos los echan por economía por los negocios de lo grande sí pero ojo ojo que esta vez al que voltearon fue al revés al que voltearon fue al presidente se puso una junta militar entre comillas que junta militar africana es lo más turbio que existe en el universo si ustedes piensan que acá fueron turbios no saben lo que son en África pero pero justamente el milico que subió dijo no no yo no te lo voy a vender a 2.15 te lo voy a vender mínimo al triple y si no te gusta tengo otro que me lo compra y ahí es donde Francia dijo ah no hay problema tengo la legión extranjera llegando a tus puertas y si no le pagamos a tus vecinos para que porque le tiraste una banana por la frontera empiecen a los bombazos y así te desestabiliza el país pero no hace falta no hace falta eso en África no hace falta yo lo único que tengo que hacer es ir y decirte ¿sabes qué? tu primo tercero mató a mi primo octavo sí ya está listo no agarramos a tiro porque yo tengo que matar a 10 de la familia de él y él se va a tener que matar a 50 de mi familia y cuando mate a 50 de mi familia yo tengo que matar a 100 de la suya así funciona en África entonces ¿todo por qué? para el que no lo sabe los eruditos ingeniosos de los países europeos cuando armaron África no lo armaron en base a bueno vamos a verlo según las tribus las regiones de tribus y ahí hacemos la delineación no cortaron y armaron y dijeron esto es mío esto es mío esto es mío esto es mío y juntaron a la gente vamos a un ejemplo simple la gente de Boca con la de River a los de Chacarita con los de Atlanta y bueno y ahí tenemos la consecuencia se están matando a los tiros desde que tienen desde que le dieron independencia y es más le dieron independencia porque los tipos se tomaron el palo porque ya estaban podridos que le mataran a los europeos entonces dije bueno mate sin sol que siguieron matando sí pero en realidad los europeos se fueron de África pero la siguieron explotando igual no nos vayamos al tema geopolítico vayámonos al tema macroeconómico macroeconómicamente hablando esto significa que el precio del del combustible nuclear enriquecido perdón del combustible nuclear porque todavía no está enriquecido eso hay que enriquecerlo va a encarecerse y para colmo los que están del otro lado del escenario geopolítico son los rusos ustedes van a decir a los rusos les alcanza la tropa para estar en Ucrania y estar está Wagner siempre siempre está Wagner pero no importa que le alcance la tropa o que no les alcance la tropa solamente con meterse la ONU dice no no ustedes no se pueden pelear no no se pueden pelear por más que la ONU sea el conserje de los Estados Unidos no se pueden pelear y la realidad es que hablando macroeconómicamente Europa se pegó un tiro en los pies con el tema del cuidado teóricamente ambiental porque una planta nuclear contamina menos que las de gas que fue lo que hicieron estos engendros mutantes de reconvertirse todo a gas mientras los rusos se lo vendían barato el gas mientras los rusos lo vendieron barato fue lo vendieron pasamos todo a gas es como los departamentos que hay acá en capital que son no tienen gas tienen son todo eléctrico tienen absolutamente todo eléctrico y si porque ya no es rentable claro antes era antes era más rentable que tuvieras todo eléctrico porque la electricidad tenía un precio irrisorio en este país ahora ya no a que a alguien se le ocurrió subirle la tarifa bueno en realidad bajarle los subsidios pero bueno ellos el problema que tienen es que desarmaron su matriz que alimentaba casi un 70% de la red nuclear y la pasaron a gas los rusos te dijeron te vendo el gas al triple y ahora los rusos se pusieron del otro lado y le dijeron con otra voz te vendemos el puraño al triple si no sé si sabían claro no sé si sabían pero los alemanes también ellos se reconvirtieron a gas y ahora se están empezando a reconvertir desde la pandemia para ahora a las corridas de vuelta nuclear ¿sí? ¿pero solamente para las casas? no para la industria ellos necesitan electricidad para la industria ellos para las fábricas pierden plata no quieren perder plata no son como nosotros algo va a pasar no quiero arriesgarme a decir que ok porque hoy en día los escenarios geopolíticos están muy raros muy raros es más una pelea de adolescentes que otra cosa realmente es una cosa es una un hijo en su momento que conozco es una pelea de hijos de la generación de cristal ponele sí todos lo hacen y después se sienten ofendidos ponele ponele pero más allá de eso o sea lo que se nos puede venir de vuelta para acá es que aumenten determinados valores de determinados productos porque va a aumentar internacionalmente o sea hay que fijarse y ser inteligentes en el momento que empiece el quilombo que se ve afectado que es producido en cada uno de esos países yo les voy a dar un ejemplo muy estúpido Ucrania abastecía en su momento de un montón de productos agrícolas al resto de Europa ¿qué pasó cuando empezó la guerra? Ucrania no pudo sembrar más entonces ¿qué hizo el resto de Europa? ¿se murió de hambre? no se dio media vuelta y dijo Ucrania si lo lamento mucho che ¿quién me vende? el problema es ¿quién me vende? el que te vende a mayor demanda aumenta el costo aumenta el producto perdón aumenta el costo aumenta el producto entonces hay que bancarse por eso yo les digo ojo al piojo estén estoqueados no sean estúpidos analicen lo que van a hacer y analicen lo que se viene porque si no analicen lo que se viene en las reservas del Banco Central hay más cucaracha y telaraña que plata sí literalmente a ver yo les voy a dar un dato mi tío en la época antes de Perón estoy hablando hace muchos años atrás le tocó hacer guardia él estaba con la unidad de motorizado de Buenos Aires que era la custodia presidencial en ese momento junto con los granaderos y le tocó hacer la guardia a lo que era el Banco Central él tenía que disponer era su oficial poner a los soldados a custodiar los palets palets de oro que había cabe destacar que el palet tiene aproximadamente casi si no me falla la memoria un metro cincuenta por un metro cincuenta no un metro cuarenta depende del tipo de palet no creo que sean palets homologados vamos a ponerle que era un metro y medio por un metro y medio por dos metros de alto lleno de oro por dos metros de alto de lingotes de oro ¿sabes por qué te digo? por pasivos de 3012 claro pero ¿sabes por qué te digo? un palet homologado promedio soporta entre 900 y 1200 kilos si vos haces una pila de dos metros de oro no va a pesar eso va a pesar muchísimo más los tacos del palet van a explotar te lo puedo decir cualquier boludo que haya laburado en logística hola entonces no deben ser homologados por eso olvídate de la medida eran dos metros de altura de oro y eran doce metros por pasillo o sea tienen magnitud de la plata que había en la República Argentina y que se lo hubieran hecho como hicieron los uruguayos o como hicieron los los chiles 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 que no importó si eran gobiernos militares o civiles se basaron por ejemplo y tomo el caso de los chiles los chiles porque lo tienen grabado hasta en la bandera es orden y progreso ellos agarraron y hicieron bueno llegó el gobierno civil este hizo estas cosas hubo un golpe militar el militar no tiraba bajo todo agarraba todo lo que estaba hecho y aumentaba más y mejoraba lo que había que mejorar y hacía más y venía otro militar y mejoraba y mejoraba y mejoraba y volvían los civiles y mejoraban y mejoraron pasaron de ser lo que para los argentinos en la década del 30 40 era una república bananera a ser una de las potencias y miembro del BRICS no necesitas hacerte muy lejos lean hace 30 años hace 30 años Brasil estaba para atrás si mirá donde está ahora nosotros estábamos en una punta ellos estaban en la otra ahora nosotros estamos en una punta ellos siguen estando en la otra pero en la inversa te vas hablando de un país que tuvo la misma inflación que Estados Unidos si interanual 3% no podemos comparar ni en pedo con Brasil nosotros lamentablemente estamos en este matete y creo que cubrimos todo lo que se puede cubrir por una semana de lo que pueda hacer la gente lean no hay mucha más vuelta hay que estar muy atentos a lo que va a pasar en Níger con Francia y que cuerno quiere Rusia es obvio lo que quiere Rusia es obvio lo que quiere Rusia es no vas a tener ni el gas ni el material ni el combustible ni el combustible nuclear no vas a tener ninguna de las dos cosas literalmente es un asedio es un asedio geopolítico no lo vamos a tratar de extender mucho más a ver el domingo todos tenemos que ir a votar si vos pensabas en no ir a votar así sea para ir a ver a los vecinos andé y votá si estás convencido con el que querés que te represente andé y votalo no importa qué partido ser andé y cumplí con tu deber de civil de decir yo elijo a tal después te uno se dejará de ciudadano es un deber de ciudadano también que no somos griegos y no tenemos el SIFUS en casa pero bueno era un buen recordatorio eso de tener el SIFUS en casa porque era vos peleaste por tu país tu país es tuyo sí sí o sea nosotros nos olvidamos mucho de eso no importa que vengan o va a agargar y recuerden elijan si no saben a quién van a elegir elijan en base a los antecedentes y acá me refiero a un antecedente hay gente que hace 30 años que están y no tienen en el currículum un trabajo privado ni de asesor ni de asesor viven del Estado y después tiene gente que tiene currículum va al choque pero tiene una idea de por ahí qué hacer vos fijate cuál te sirve más yo ya sé a quién voy a votar si vos lo sabés genial pero agarrá tus dos patitas moverlas hasta la urna y votá no te quedes en tu casa porque saben qué va a pasar si vos después no fuiste no podés quejarte es como en Estados Unidos en Estados Unidos si no te registraste para ir a votar no te quejés del gobierno que tenés es así lo primero que te dicen somos tanto registrados no entonces cállate igual ellos tienen la segunda enmienda que creo que lo que nos hace falta a nosotros perdón pero a nosotros le copiamos la constitución a medio mundo no le pudimos copiar la segunda enmienda somos boludos tendríamos que haber copiado la segunda enmienda y no porque no la copiamos porque no le conviene a ver lo que la mayoría de la gente no entiende de la segunda enmienda es que todo el mundo dice ah vos querés tener armas no pasa por tener armas o no tener armas la segunda enmienda la segunda enmienda lo que dice es el pueblo se ganó su libertad a través de las armas y las va a conservar para recordarle a sus representantes de que así es y así fue y así va a ser siempre exacto ¿qué significa? ¿qué significa? muchachos la libertad no la ganamos nosotros yo te dejo a vos que hagas la administración pero acordate que sos un administrador sos mi empleado y así como los saqué a ellos a tiros te saco a vos a tiros si hace falta ¿por qué se piensan que las cosas andan así en Estados Unidos? hay ese tipo de ¿ustedes acuerdan a los años atrás cuando estaba Trump cuando fueron a querer sacar la segunda enmienda? ¿la gente fue a protestar con palos y piedras o iban con las armas propias puestas encima? ¿ustedes fueron a la justicia a querer reprimirlos? no igual ojo que hace un par de años hace un par de años sí pero ojo está bien pero ojo también depende como vos lleves el fierro donde estés no es lo mismo si estás en Comunifornia que si estás en Texas en Texas vos tenés hay muchos hay muchas no se puede decir Estado territorios dentro de Texas por decirlo de algún nombre localidades donde tienen un día por semana que es open carry y vos ves a la vieja que vale van con el arma a la vista y es decir puede ir con una 22 con un calibre 22 como puede ir con un rifle antitanque en la espalda siempre y cuando se hace automático ¿eh? siempre y cuando se hace automático exacto automático no automático es la mala palabra para el gobierno ok y no tiene que ser considerado un rifle de asalto el AR15 pasa pero por ejemplo hay un video muy gracioso de una vieja en Texas que de un hombro tenía la cartera y del otro lado tenía una pistola AK-47 y la vieja se fue hacia el supermercado estamos hablando de una gente con un tipo de idiosincrasia estamos hablando de una gente con idiosincrasia y una pertenencia que nosotros no tenemos salvo por el fútbol entonces no nos podemos comparar no hay manera que nos comparemos a la hora de elegir me refiero en Estados Unidos la estadística de robopropiedades es bajísima si, si pero ojo yo no te estoy discutiendo si, ya sé yo eso no te lo estoy discutiendo no te estoy discutiendo la función de la segunda enmienda yo lo que estoy discutiendo o tratando de aclarar a la gente por qué funcionan las cosas de una manera u otra es porque lo manejaron hace un par de cientos de años si entonces no nos jodamos a ver pasando el limpio lo que puedan comprar hoy mañana va a ser más caro si quieren comprar un equipo de preparacionistas vayan y comprenlo en una hora ya a ver desde el vamos hay un par de hay un par de hay un par de de señores que nos están viendo que son los acabo de ver que se conectaron que son blacksmith o sea son fabricantes de cuchillos profesionales pregúntenme a ellos cuánto les aumentan los insumos porque el acero está en dólares si acordate que si te querés comprar un cuchillo es acero si te querés comprar un cuchillo si te querés comprar una porquería bueno si te querés comprar un cuchillo es acero y ese blacksmith artesano herrero como vos le querías decir válido va a tener que calcular sus costos a partir de lo que vale su materia prima no te va a regalar por un laburo un señor laburo hacer un cuchillo bien hecho no es desafío sobre fuego entonces sepan que lo que compren hoy mañana va a ser más barato y al fin de año va a ser más barato ¿por qué? porque toda la vuelta inflacionaria dependiendo de cuánto emiten va a durar entre un año a 18 meses a incluso hasta 24 entonces sabemos que tenemos dos años más de inflación por adelante gane quien gane no importa quien gane y esto no es una estupidez no es un invento son matemáticas y estadísticas es contra lo que no se puede discutir podés rehacer los cálculos a ver si te dan lo mismo y te van a dar lo mismo entonces no jodamos lo que compres hoy mañana va a ser más barato a relación a lo que lo pagaste hoy obvio está entonces fíjense que hace vayan invirtiendo en comida vayan invirtiendo perdón vayan invirtiendo en comida vayan invirtiendo en armas vayan invirtiendo en medicamentos también es un tema importante más para aquellas personas que necesitan medicamentos para ciertos tratamientos aprovechen cómprenlo en ahora si es que lo pueden comprar porque hoy en día por ejemplo cualquier medicamento importado no importado incluso tiene componentes extranjeros se están yendo todos al cuerno hay lugares donde ya no hay más literalmente vas a buscar productos no hay en stock no hay en stock ridículo ridículo complejos vitamínicos para personas que tienen cáncer o enfermedades muy graves o sea no sé si sabían que hay gente que cuando tiene cáncer por todo el daño que se le causa con la quimia y con las terapias de radiación se les da complejos vitamínicos para mantenerlos firmes porque si no se te van al cuerno esos complejos vitamínicos no son cual tiene subcentrum es algo diseñado para que el cuerpo el cuerpo lo absorba rápido no lo pueda canalizar bien no lo excrete por la orina bla 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 no se consigue no hay en stock literal no hay en stock en yure en yure que es algo que es básico para la tercera edad por ejemplo en yure y para gente que tiene determinado tipo de enfermedades no hay no hay literalmente ustedes van a cualquier farmacia no hay en yure y a ver no nos vayamos los medicamentos a mí me ha pasado de ir a ciertas cadenas de supermercados muy conocidas y encontrar en la góndola de arroz un una sola marca de arroz en cinco banderas eso es otra yo buscaba arroz común para hacer un arroz y todo lo que había era arroz preparado o sea con una alta cantidad de sodio innecesario pero pero ahí que te hacen te retiene el arroz común lo usan para hacer los productos manufacturados y te lo venden porque son más caros no te van a vender el arroz solo pero igual a ver yo voy a hacer un comentario muy boludo lean perdón somos preper somos preper no fueron al mayorista a comprar una bolsa de 10 kilos de arroz no no fueron al barrio chino a comprar una bolsa de 10 kilos de arroz que está regalado en el barrio chino siempre hay una manera de conseguir arroz siempre hay una manera de conseguir hay que mover el traste y si no se juntan entre 2 o 3 conocidos preper ponen van con un auto y compran todo en mayorista y después se lo dividen bueno lo que hacemos con mis hermanos claro una compra semestral una compra anual la hacemos entre los 3 y ya está listo corta la bocha ¿cuánto no ahorrarás? uff olvidate solamente en limpieza comprando una vez al año ya está y yo creo que te ahorrarás mucha guita el problema es que tenés que ser lo suficientemente inteligente para cuando llegas al momento de la recompra tener el capital para hacerlo ¿sí? ahí está el truco bueno ya nos estamos extendiendo mucho ¿no le dan poder hacerlo una hora? no sé ni cuánto pasó una hora una hora cinco sí así que bueno gente queremos agradecerle a todos los que han estado en el vivo durante toda esta transmisión gracias por el aguante como siempre espérenlos el día lunes el día lunes vamos a estar con el diario del lunes viendo todo lo que pasó lo que no pasó y lo que va a pasar desde ese lunes hasta que alguno diga se apaga la luna vamos todos o se ponemos el laboratorio y levantamos el país no sé lo que va a pasar todavía es un alaspaso es un alaspaso puede pasar cualquier cosa sí, obvio 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 sí cualquier cosa no todos los presidentes que en Argentina pasa lo que no pasa en el mundo bueno por eso le voy a decir no todas las listas presidenciales van a a a a a a alaspaso no todos los partidos van al alaspaso porque hay partidos que se organizaron de tal manera que tienen un solo candidato para cada uno y no vemos Disney sí fíjense lo que nos están haciendo gastar plata también y ojo esto es un derroche de guita sí obvio obvio a ver me está afectando todo lo que tomé de mate voy a tener que salir corriendo sí así que si no si no cerrás gente dame dos minutos el primer vivo en Instagram de Canal Prefers Argentina con la colaboración de César de Orion Survival nos vemos el lunes que viene en el canal de Orion Survival así que gente nos vemos nos vemos